¡Hola a todos! Estamos en el Municipal de Ipurua, todo listo para que empiece el partido bajo cielo despejado. Con ustedes, Lama y a mi lado González. Esperemos que este partido de Liga sea entretenido en la hora del Eibar, que tendrá adelante a la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Creo que hoy veremos a jugadores poco habituales, así como a muchos cambios en las alineaciones. A estos sí que no les hace falta instalar un sistema de alarma, porque no hay casa más segura que la suya. Pues sí, son exactamente 12 triunfos de los 16 que han disputado hasta el momento como locales. Vamos, que su afición está acostumbrada a irse a casa con buen sabor de boca después de cada encuentro. El Estadio Belébar es uno besos que por alguna razón se identifican inmediatamente con las clásicas tardes de radio de antes. ¡Cuánta razón! Solo hace falta decir gol en las gaunas. Peralti en el Rico Pérez o descanso en el Municipal de Ipurua para retroceder 25 años de golpe. Creo que ya conocemos Ruiz, el equipo inicial de Leibar. Viendo el dibujo podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1, aunque dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. Vamos, que apuestan por lo ofensivo ofensivo. Pues entramos en Faena y los Pío Pío a jugar. ¡Viena! Me parece que va a sacar un centro. Logra entorpecer al atacante. Toño, que bien filtró con intención. Quique. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Pero otra vez será porque la pelota pasa a poder del equipo contrario. ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Expósito! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. ¡Qué gran visión de juego! ¡Jonathan Viera! La recoge tranquilamente y calma el juego. ¡Pero qué haces, hombre! ¡Jonathan Viera! ¡Expósito! ¡Qué espabila esa defensa! Desde ahí podría colgar el cuero. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Ahí está el primer gol tan importante! ¡Demos una vez más este gol! ¡Hay que decir que el centro iba bien, eh! ¡Y acabó definiendo con un cabezazo! ¡Nada mal! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden, 1-0! ¡Y a la división de Turpas! ¡La roba para Barcelona a su equipo! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Viera! ¡Ojito que la puede liar! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡La tiene para igualar! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Cómo en rugby patado a seguir! ¡Gese! ¡Gese! ¡Tiene que ser gol! ¡Ahí, ahí hay un partero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¡Gese! 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 ¡Pone el balón dentro de la área! ¡Bloquea bien! ¡Ojito que le corta en el paso y puede contragolpear! ¡Y van a una y otra jugada! ¡El fútbol canario con las palmas! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Corta el paso y puede haber contraataque! ¡Viendo cómo está dominando el partido el equipo visitante! ¡Cualquiera diría que están jugando en su estadio! ¡Ahora sí que están buscando con ganas ese gol del empate! ¡Volvemos con esta oportunidad! ¡Qué estirada espectacular! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Jonathan Vieira! ¡Volvemos con esta oportunidad! ¡El pase es interceptado! ¡El árbitro mira el reloj! ¿Cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más ¡Gracias Antonio! ¡Puede llegar el centro desde la banda! Finaliza así el primer tiempo y los locales se van al descanso Haciéndolo de siempre ¡Ganar en su campo! ¡Anda que no deben tener la oficina! ¡Contenta estos chavales! Bueno, van ganando y jugar ante los tuyos siempre influye Pero no nos olvidemos de que la ventaja es mínima La racha de estos muchachos cuando juegan en casa es espectacular Pero eso no es razón para confiarse demasiado Que ya sabemos lo traicionero que es venirse arriba y relajarse Estamos en el municipal de Uyipurua Donde el árbitro da el ok Para que comience la segunda parte Arbilla Arbilla Quique Toño Supera al contrario Balón al área Baja la pelota al tapete Pero cuidado que hay todavía mucho espacio ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Jonathan Viera! La bola va al área El balón pasa cerca del portero que lo bloque Veo todo a favor para que se monte el contraataque Bueno, rectifico, se acabó el ataque La tiene el rival Nadie le corta el paso en ese costado Despacito y buena letra Así buscan ellos el empate Sin precipitarse La jugada prometía Y lo digo bien, prometía Porque ha acabado en nada Protege la pelota Ojito que no duda Guau, Dios mío de mi vida Cómo ha parado ese remate Y encima la bloca Quique Qué bien mueven la pelota Para abrir la defensa Esa pelota va a quedar en agua de borraja Pierden el cuero ¡Gese! Progresa sin miedo Vaya zarpa tiene ese tío Quique Toño Tiene espacio para centrar Me gusta cómo crea jugadas el Eibar Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Esa recuperación ha sido crucial Raúl Navas Buena presión arriba Y pierde el cuero Y pierde el cuero Puede darle a un compañero Pase que se adentra con mucho peligro Envía del Férico El segundo palo Buenas paradas Paco Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Ojito que puede tener la última para empatar ¡Gese! Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el cerrojo Pararón Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos El fútbol es corazón Pero también táctica Cuéntanos Vamos a ver Cualquier novedad que introduzca ahora el míster Debería ir encaminada a aferrarse O a ampliar la ventaja Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Corner bien sacado Y luego le han despejado en el corner Intenta el pase bombeado ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro Ha decidido que se sobra y se basta El solito Se acaba el peligro Termina el partido y sin sorpresa Este estadio sigue siendo Inés Pugná Este era uno de los resultados más probables a priori Son el mejor local de todo el campeonato Por victorias como esta Ha sido un marcador ajustado Pero lo han sacado adelante Tando aquí ¡Hej Debería de la Inés Pugná! ¡Debería de la Inés Pugná! Lamparon Pugné tu Esta es la Mid Eve